Hola amigos, muy buenas tardes, buenas tardes para todos, como están, espero que se encuentren muy bien El día de hoy estamos por acá, vean ustedes, ya va a caer la bendición nuevamente Gracias a Dios ahí de que las bendiciones siempre están llegando con la lluvia Ahí sí que, imagínense muchachas, la calidad, la calidad, la lluvia pues para la siembra y para todo Entonces, estamos por acá de nuevo, el día de hoy muchachas, de los 500 quetzales vamos a hacer el reto De poner un vasito de 4 vasos y en un vasito va a ir un maicito, solo que después lo voy a poner yo Y amarrado los ojos y después les digo 1, 2 y 3 se lo quitan y escogen cualquier vaso O sea que no van a ver nada, ahorita yo voy a hacer todo el trance y todo ¿Estamos? Ah, en el agua Vaya, entonces ahí tenemos a los dos chicos, Mateo y Chepillo Hola amigos, saludos para todos, espero que estén bien, también nos haces comentarios, sus likes siempre y comparten nuestros videos Así es, allá está mi esposa también, ve Así es, saludos amigos, que rico like Ajá, está calidad Pero él lo está llevando, está llevando el agua Sí Vaya, entonces ahí está No hombre, es que en veces se pone así, no vuelvo Ahí tenemos a Marlin Gómez también Bendiciones a cada uno de ustedes Marlin Hernández Muy bien, entonces aquí estamos felices y contentos de nuevo, todo el grupo bien armado, bien puestos Con ganas de seguir adelante y pues a ganar este reto, pues porque esto no es broma O sea que realmente que sí, sí, sí Entonces, pues el día de hoy estamos acá Está bien, entonces vendan pues, véndanse todos Mateo, ven darle a Marlin, Chepito, a Dyson Y así, sucesivamente Entonces, véndanse todo Y que se quede el último Cualquiera, que se quede el último, yo le amarro aquí Entonces, yo lo que quiero es de que se amarren todos Esta playera está chida Esta playera está bien limpia, así que no pasa nada Pues que no tenemos Ajá Que lo haga la Marlin y después se lo amarrás No Así no Bueno, entonces Ahí sí que alístense, pues chico Pues porque los 500 que sales La Marlin está haciendo este A ver qué tal Entonces, ahí sí de que, pues Nada Nada Vamos a apoderar que pase Va, démosle pues Entonces, ahí se va a amarrar el primero Amarrarlo bien No, despacio Algo despacio Entonces, ajá Ahí estamos Puta, chepido Dale, vamos a la daisy ahorita Sí Sí Sí, hay que amarrar Está ahí Hay que amarrar Vaya Entonces Amarrense a chepe una vez Amarren a chepe Chepe Ponete ahí chepe Amarrale este Amarrale Amarrale Ya Mirá si está bien amarrado No estás mirando chepe No Vaya Vaya Ahí estábamos entonces Amarrad a daisy, Mateo Amarrad a daisy, bien amarrado Marlin no mira nada No Vaya Ya estábamos a daisy Ya no Vaya Se asustó Vaya Más a daisy, no mira nada usted No, yo no miro Nada ¿Qué estoy haciendo? Nada Vaya Entonces, chepito Nada Nada Vaya Está bueno Entonces Ahí sigue de que Vaya pues Según está así Vamos a Vamos a traer Con toda de Cuidada Por para ahí Sí, pues estoy choco Yo no me amarrado todavía Vaya pues Rolita Y va al pisto El pisto ahí está Ayúdame usted Solo a poner los vasitos Y todos Chepito que no miren ¿Cuál? Los vasitos Por eso los vasitos A los voy a poner yo A Mateo Sí Vaya A Mateo lo va a amarrar Entonces Mateo solo me va a poner ahí Pero él no va a ver Dónde va a quedar el maíz Así que esto es público Y pues Ya saben Eh Ahí estamos En la mochila está el dinero Ajá En la mochila está el dinero Entonces jalen el dinero Chepito grabales ahí Un poco Entrevistales si no están Viendo Si ni mira nada Ni yo Pero es para allá Vas a apuntar para allá Eso ahí Ahí sí que Yo no me quedé Yo no me he dado cuenta Vaya Es para ir recto Detenerlas Ahí Ahí Para ahí nomás Ahí sí que Lo que agarra nomás Lo que puede haber nomás Ya me imaginas el chefe Cómo está ahí Solo que ni miro Ay no el chefe Aquí solo tengo que tocar No te vas a traer el chefe No No miras Ahí está Gordo Que si te vas a cortar Aquí estamos Aquí estamos Saber ni ¿Cómo es mi Saber ni idea Un vasito con maíz No sabía Pero ahí se va a ver Ay no Chefe voy a ver Dónde está nombrado Chefe Este chefe No está nombrado Toda la calle Como no mira Aquí ve Chefe ¿Ya lo viste? Ya, ya lo vi Ahí está Ya lo viste Si no mira Si ya, ya lo viste El tema Porque mira Por eso Ya lo vi Ya lo vi Va El marisco Entonces vamos a empezar Ya en breve Los vasos son esos Son uno, dos, tres Son cuatro Ya que yo puedo grabar Entonces ahí sí que no se puede Pero vamos a poner uno de más ¿Otro vaso? Ajá Eso sí Y el donde está revoltijo Ahí va a estar Vaya Vaya Aquí estamos En espera En espera Espérense Todo su tiempo Todo su tiempo Entonces eh Hay un vaso ¿Estás mirando con mi vaso? ¿Dónde estabas? Ahí está Ahí está Ah, sin mirar tampoco Todo yo mucho Yo todo Todo yo Todo yo mucho Todo yo mucho Todo yo mucho Todo yo mucho Gracias Un minuto de silencio Ahora no pasamos el maíz Un minuto de silencio Un minuto de silencio Porque Estamos en una memoria Muy importante Y yo no pierdo nada Ahorita Qué rico siente su ojo El todo abierto Ah, sí No te van haciendo Ya apretá ¡Duele! Duele No castiga ¿Cuál? Ya se tapó Mi nariz Vaya Pongan bien los vasos Que ordenense ya Ahorita vamos a empezar Acuérdense que pues Nos damos dos vasos Que Que no toque nada Ahí sí Yo miro que está tocando El vaso No está tocando nada Yo miro que está tocando No, ahí está No, ahí sí Anda bien Dónde está No, ahí sí Todos los vasos Chau, Eddy Vaya pues Ahí está Ahí está el vaso Ahí, mirad bien Tejo que por el aire Lo vuela Ah, sí, sí Y se lo que es un maicito Y ya es que lo vuela No me imagino Che, me como Tiene la guanza De lo que ni miro ¿Piras? ¿Piras? Bueno pues Vaya Entonces Ahí estamos Ya listos Tengo pura llamar a mi abuelita Que me van a ayudar Que me van a ayudar Mi padre Bueno No miras nada Chepe Señor que Chepe está haciendo Manita allá Tramposo Chepe No miras nada Chepe Dejate tocando los vasos Así de que Pues Que ¿Quién va? ¿Está buena de ayudar Con los vasos allá? Porfa Porfa papita Ajá No, está bueno Que me ayuden Pongan bien los vasos Ordenados Cuidado ¿Este vaso aquí? Si Arrímense todos Por atrás Los voy a Vaya Arrímense para acá Marley Vénganse más para acá Todos Todos Jálense un poquito Para atrás Mucha tantea No se vayan a caer Vaya Permítame Les voy a tomar una foto Ahí como están Para Que se vea Que El vaso No hay Eso Ahí papá Me llega Vaya Entonces Ya están todos listos ¿No están viendo más? ¿Me lo juran? Vaya Pues Está bien Pues Entonces Vamos A empezar Pues Vamos a ver A Daisy Lo voy a dejar ahí A la par Y ¿Cómo le vas a hacer? Quítame la primera a ella ¿A quién a Daisy? Ajá Vaya Quitémoslo Listo Ella ya Entonces Ahí está Ahí está Pasá con la Marlin Eso Ahí mismo Espérate Entonces después de Marlin Va Chepito Después Vaya Está bien Entonces ahorita Se lo van a quitar a Marlin Y sucesivamente así Vaya Está eliminada ya Vaya Con la misma frase Sí Guau Así de que Pues Ahí está Esto es De parte De Uriel ML O sea que Esto sí está Ajá Se la creó o no? Se creó que era el reto Si no se movía de aquí Vaya Entonces Vamos a hacer este video por acá Y vamos a continuar con el siguiente ¿Estás bien?